Hola, soy David Villanueva, hoy en Libro Letras y Más les contaré la historia de uno de los símbolos más representativos de Puebla, la talavera. Una de las ciudades coloniales que representan a nuestro país es sin duda Puebla, conocida por su centro histórico y reconocida a nivel mundial por su tradición de producción de cerámica de talavera. Todo comenzó cuando en 1550 un pequeño grupo de artesanos procedentes de los talleres de Talavera de la Reina en Sevilla y Génova se establecieron en Puebla y comenzaron a producir la loza estanífera, o sea, talavera. Estos artesanos incorporaron en sus talleres el conocimiento prehispánico de los pueblos indígenas en el manejo de las arcillas y así nació un producto original denominado talavera poblana. Los artesanos pasaron el conocimiento a sus descendientes y aprendices. Para 1960 ya se manifestaban generaciones de maestros poblanos que crearon sus propios estilos. Fue en 1653 cuando el gobierno virreinal decidió regular la industria. Para esto se crearon las ordenanzas cuyo objetivo era introducir reglas específicas para la producción de talavera, normas de decoración, el uso del azul cobalto en las piezas más finas, firmas para evitar falsificaciones e inspecciones anuales por parte de maestros alfareros. Con estos estándares los artesanos poblanos se esforzaron en producir piezas más ricas que las traídas de España y empezaron a crear losa con el azul abultado. Aplicando cobalto y estaño lograron la textura, lo que resultó en una ostentación extrema y creó la hermosa y tradicional talavera poblana. Debido a la competencia de cerámica proveniente de otros estados de México y a las imitaciones más económicas, la talavera pasó por un periodo difícil al final del siglo XX. Hoy la talavera es una artesanía que representa a Puebla en todo México y el mundo. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la talavera poblana? Los invito a dejar su mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí con el hashtag Puebla. Como dijo el expresidente colombiano Alberto Lleras, un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. Libros, letras y más con David Villanueva.